Bueno chicos, quiero comentarles que quizás para los mil suscriptores haga algún sorteo de algo como esto de audífonos o alguna cosilla así para enviarlo internacionalmente Y también quiero hacer el sorteo de algún videojuego de Steam, original obviamente Bueno, quiero hacer algún sorteo de Steam cuando llegue a los mil suscriptores que llevamos por los 926, si no mal recuerdo En serio, muchas gracias chicos y acá se llegamos a los mil, en serio que alegría Bueno chicos, lleguemos a los mil, procederé a hacer un sorteo de algo como esto, audífonos o algo, en serio, algo, sortearé algo para enviarlo internacionalmente Puto para yo, ok, entonces ahí también sortearé algún videojuego de Steam que no sé cuál será Pero va a ser alguno bueno, como ya sabéis siempre necesito juegos buenos, obvio, fuckers games, juegos buenos Y pues bueno chicos, conmigo será hasta la próxima, chao ¡Gracias!